Música 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 Carlo Acutis nació el 3 de mayo de 1991 y murió el 12 de octubre del año 2006, a causa de una leucemia fulminante, con tan solo 15 años de edad. Siendo todavía un niño pequeño, demostró un maravilloso conocimiento de la fe, un celo inquebrantable por la iglesia y un amor admirable por Jesús y por el prójimo. Desde muy pequeñito le pedía a su mamá que lo llevara a la iglesia para saludar a Jesús y recogía flores para la virgen. Música Sin embargo, no fueron sus padres quienes le inculcaron la fe, sino su niñera polaca, pues sus padres, aunque eran formalmente católicos, no eran practicantes. Música Su propia madre ha reconocido que el ejemplo de Carlo la ha salvado, pues ella no conocía su propia fe. Carlo le hacía preguntas sobre las que ella no sabía responder, y esto la obligó a estudiar el catecismo. Música Carlos recibió la primera comunión a la edad de 7 años, gracias a un permiso especial del arzobispo, y a los 12 recibió la confirmación. Todo esto gracias a su impresionante madurez espiritual e intelectual. Música Esto nos recuerda a Santo Domingo Sabio, quien también recibió la primera comunión a los 7 años, y de quien Carlo fue muy devoto. Desde que recibió la primera comunión, según testimonio de su madre, Carlo nunca faltó a la santa misa diaria, y siempre se tomaba un momento de adoración frente al Santísimo Sacramento, antes o después de la Eucaristía. Música A su madre le decía que cuando estaba frente al Señor, sentía que su alma se elevaba hacia grandes alturas. Carlos tenía un gran amor por la Eucaristía, y por eso era devoto de Santarcisio. Sabía que Cristo está realmente presente en la Eucaristía, y por eso dijo lo siguiente. Somos más afortunados que los apóstoles que vivieron con Jesús hace dos mil años. Para encontrarnos con Él, basta con que entremos en la iglesia. Jerusalén está al lado de nuestras casas. Tenía también una especial devoción por el Inmaculado Corazón de María, y todos los días rezaba el Santo Rosario para honrar a la Santísima Virgen, de quien decía que era la única mujer de su vida. Música Una noche, en un sueño, su abuelo le pidió que rezara por él, pues se encontraba en el purgatorio, y desde entonces Carlos rezó todos los días por las almas del purgatorio. Carlos se confesaba con frecuencia, y una de sus frases más conocidas es la siguiente. Igual que para viajar en globo hay que descargar peso, también el alma para elevarse al cielo necesita quitarse de encima esos pequeños pesos que son los pecados veniales. En sus tiempos libres, Carlos se dedicaba a preparar niños para la primera comunión. También en esto nos recuerda a Santo Domingo Sabio. Además, ingresó como voluntario para ayudar a ancianos y personas pobres en la Orden de San Francisco, en Milán. Pero Carlos quiso también llevar su apostolado al ámbito virtual, pues entendió que Internet era un medio para llegar a mucha gente. Tenía una gran facilidad para la programación de ordenadores y la creación de sitios web, y gracias a esta habilidad pudo crear varios sitios en Internet dedicados a la evangelización, pues anhelaba compartir las maravillas del Santo Rosario y el valor incalculable de la Eucaristía. Su proyecto más importante fue una página web en la que expuso 163 milagros eucarísticos ocurridos en todo el mundo a lo largo de la historia. Esta página ha llegado a parroquias de los cinco continentes, gracias a que ha sido traducida a muchos idiomas. Aunque su familia era muy adinerada, Carlos tenía por modelo la pobreza de San Francisco de Asís. Por eso no le gustaba que le compraran ropa de marcas costosas, ni que sus padres gastaran dinero en lujos innecesarios. Carlos era amante de la naturaleza y de las caminatas al aire libre. También jugaba fútbol y videojuegos. Pero como sabía que los videojuegos le podían hacer perder tiempo valioso, él mismo se impuso que no podía jugar más de una hora a la semana. Se distinguió siempre por su sonrisa alegre y su mirada tranquila. En uno de sus cuadernos escribió lo siguiente. La tristeza es la mirada dirigida hacia uno mismo. La felicidad es la mirada dirigida hacia Dios. Algunos compañeros se burlaban de él porque en las vacaciones prefería viajar a Asís antes que a cualquier lugar paradisíaco, pues decía que Asís era su lugar preferido en el mundo. Pero Carlos también les pidió a sus padres que lo llevaran a conocer varios lugares del mundo en los que habían ocurrido milagros eucarísticos. Y cuando llegaban a alguna ciudad, lo primero que hacía era visitar una iglesia para saludar a Jesús. Con sus primeros ahorros, compró una bolsa de dormir para un hombre que dormía en la calle y al que veía cada vez que iba a misa en su barrio. También solía recorrer las calles de Milán, llevando comida a las personas necesitadas. En cierta ocasión, estando con su madre en la estación central de Milán, encontraron a un hombre sin hogar que estaba muy enfermo. Carlos obligó a su madre a llevarlo al hospital y luego de ser curado, insistió para que el hombre fuera alojado en un apartamento que pertenecía a su familia. Carlos y su familia vivían en un elegante barrio de Milán, pero Carlos hacía lo que nadie más se atrevía a hacer en su barrio. Era amigo de las personas que trabajaban en la limpieza, en la jardinería o en la seguridad privada. Los conocía a todos por sus nombres y sabía las necesidades de cada uno. Muchos de ellos eran inmigrantes filipinos e indios. Gracias al ejemplo de Carlos, el hombre que hacía la limpieza de su casa, que era hindú, se hizo bautizar en la fe católica. El hombre, llamado Rajesh, cuenta que Carlos nunca le predicó de manera proselitista, pero su ejemplo de vida fue lo que lo convenció para bautizarse, pues Rajesh no podía comprender cómo un niño de una familia tan adinerada no era pretencioso ni caprichoso, como los demás niños de su clase, sino que por el contrario era amoroso y humilde. Del mismo modo en que Santo Domingo Sabio sentía un inmenso dolor cada vez que escuchaba ofensas o burlas contra la iglesia, Carlos solía decir, criticar a la iglesia es criticarnos a nosotros mismos. En los primeros días de octubre del año 2006, fue diagnosticado con leucemia aguda. Carlos aceptó la voluntad de Dios con una sonrisa, pues sabía que muy pronto abandonaría este valle de lágrimas, y murió a los tres días de ser internado en el hospital, el 12 de octubre. Pocos meses antes, había predicho su propia muerte en un video, y a su madre se le apareció San Francisco de Asís en un sueño, para decirle que su hijo ocuparía un alto lugar en la iglesia. Carlos pidió que lo enterraran en la ciudad de Asís, para poder estar cerca de San Francisco, y pocos días antes de morir, dijo lo siguiente, Quiero ofrecer todos mis sufrimientos por el Señor, por el Papa y por la iglesia, para no tener que estar en el purgatorio y poder ir directo al cielo. El día de su funeral, la madre de Carlos quedó asombrada, pues a la iglesia y el cementerio acudieron decenas de personas que ella no conocía. Eran migrantes, mendigos y personas pobres. Todos le hablaban de lo que Carlos había hecho por ellos, y ella nunca se había enterado. Según palabras de su propia madre, Carlos realmente vivió lo que predicó. Carlos le dijo a su madre en un sueño, que sería beatificado y poco después canonizado. Por eso la noticia de su beatificación no la tomó por sorpresa. En el año 2019, el cuerpo de Carlos fue trasladado al Santuario del Despojo, en Asís, que es el lugar en el que San Francisco se despojó de sus ropas cuando renunció al mundo para entregar su vida al Señor. Nuevamente, Dios ha querido derramar sus bendiciones sobre Italia y sobre el mundo entero, especialmente sobre los jóvenes, que ahora tienen un nuevo ejemplo de vida en el siglo XXI. Dios ha querido derramar sus bendiciones sobre Italia y sobre el mundo entero, que ahora tienen un nuevo ejemplo de vida en el siglo XXI. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!